Con orgullo y mucho cariño, presento para ustedes un hermoso trabajo fotográfico y de identificación de flores nativas y endémicas realizado en mis recorridos por diferentes cerros, quebradas y medales de nuestra provincia de Elqui y Limarí, en el norte chico de Chile. Fue una tarea ardua de investigación y de largas caminatas durante un par de meses. Espero lo disfruten. Esto es Norte Nativo. ¡Comencemos! Norte Nativo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.